Música Vamos a dar inicio al acto de entrega de la novena edición de premios a la conservación del patrimonio histórico 2013. En primer lugar, realizaré una breve semblanza de nuestro ponente invitado, nuestro paisano, el profesor Manuel Romero Tallacigo. Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, Romero Tallacigo ha ejercido como profesor y catedrático de la Universidad Hispalense desde 1972 hasta 2012, en que tras su jubilación ha sido reconocido por la Agencia de Evaluación de Andalucía como catedrático emérito con ejercicio de docencia hasta el día de hoy. Entre los años 1974 y 1986, ejerció como facultativo del Cuerpo de Archiveros de España en el Archivo General de Indias de Sevilla. En este área de trabajo, Manuel Romero ha sido director durante 25 años de los cursos de archiveros y másteres de archivística organizados por la Junta de Andalucía y la Universidad. Suas líneas de investigación y publicaciones se han proyectado en cuatro vertientes. La documentación catalana y nobiliaria durante la Edad Media, la archivística en su versión histórica y actual, el estudio de las formas documentales y diplomáticas del documento desde la Edad Media a la Edad Contemporánea y la investigación sobre temas de la historia de Sanlúcar. Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar, en relación a la documentación catalana, el libro La Cancillería de los Condes de Prado y Ribagorza, 1341-1409, publicada por la Institución Fernando el Católico de Zaragoza en 1991 y el Capreu de la Baronía de Estanza, editado por la Diputación Provincial de Tarragona. En la versión archivística se pueden señalar las tres ediciones sucesivas del manual Archivística y Archivos, Soportes, Edificio y Organización y otras tres del manual de Paleografía, Arte de Leer, Escrituras Antiguas, Paleografía de la Lectura, publicado por la Universidad de Huelva. En el estudio de las formas documentales sobresale el libro Historia del Documento en la Edad Contemporánea, que extiende la investigación diplomática desde la Edad Media y Moderna hasta nuestros días. En su vertiente sanluqueña, Romero Talla Figo ha realizado, entre otros trabajos e investigaciones, la edición y transcripción de los manuscritos de Historia de Sanlúcar de Juan Pedro Velázquez Garceli y la transcripción e interpretación diplomática y simbólica del privilegio del rey cuarto, Fernando IV, Abundán el Bueno, por el que se le concedía la ciudad de Sanlúcar. En 2008 fue galardonado con el Premio de Humanidades Agustín Millares Carlos, concedido por el Gobierno de Canarias al libro de libros, archivos y bibliotecas, venturas y desventuras de la escritura. Y en el año 2010, la ciudad de Sanlúcar de Barrameda le concedió la medalla de oro de la ciudad por sus méritos docentes e investigadores. Toma la palabra don Manuel Romero Talla Figo. Muchas gracias a la aula de Gerión por su amable invitación y confiar en mi modesta y humilde palabra. Muchas gracias a todos por su asistencia y sin más, comienzo a dar curso a mi intervención. Así se titulaba una novela picaresca en el año 1554. La vida del lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Aquí vamos a hablar del patrimonio histórico de Sanlúcar de Barrameda y de sus fortunas y adversidades. De fortunas y adversidades, de venturas y desventuras, del patrimonio histórico de Sanlúcar, vamos a reflexionar antes de alegrarnos de estos premios que alientan fortuna y ventura y pueden desalentar en el futuro las adversidades y desventuras. Un poeta latino, aristócrata él, que se llamaba Rutilio Claudio Namaciano, cantó una bellísima elegía de rédito suyo que poetizaba sobre un viaje suyo desde Roma, de vuelta a su patria, las Jaldias, Francia, en un otoño nada menos que del año 417. El poema es una lúcida nostalgia de la ruina de una ciudad, la Roma clásica, la antigua y la maravillosa, y un lamento consternado por la rápida descomposición del Imperio Romano con aquel espectro de destrucción en sus ciudades. Había llorado sobre una Roma vandalizada y arrasada totalmente por Gensérico y se quejaba de las devastaciones de aquellos pueblos bárbaros. Le dolía hasta el cristianismo, que entonces estaba creciente y era como británico a un paganismo que era menguante. Confundía en una misma cosa las victorias y los éxitos con la religión, de modo que creía más en la religión de los ecipiones y los césares que dio tanta grandeza a Roma. Concluía su lamento, y esto es lo interesante, con un ánimo paradójico y curioso de consuelo que traducido por mí queda así. Señores, no merece la pena irritarse porque nuestros cuerpos mortales se disuelvan en polvo y cebis. No merece la pena irritarse porque también sabemos por experiencia que las ciudades pueden morir. Como homenaje al latín, cuya pérdida es uno de los mayores errores educativos en la universidad y en el bachillerato, lo pronuncio aquí en latín como reivindicación. Non indignemur mortalia corpora solve, cernimus exemplis, ópida pose mori. Ópida ciudades, pose, puere, mori, morir. Nuestra ciudad puede morir también. De Rutilio Plavio pasamos al gran Erasmo, pasamos del siglo V al siglo XVI, que también nos sirve de preámbulo a estas reflexiones que voy a hacer en esta intervención. Dice Erasmo, no hay fiera, más fiera, para el hombre que el mismo hombre. El pueblo funda y construye las ciudades. La locura de los príncipes las destruye. Una frase preciosa, de las responsabilidades que adquieren los cargos públicos, en la conservación del patrimonio. El pueblo funda y construye las ciudades. La locura de los príncipes las destruye. La guerra, como la especulación inmobiliaria, es una bestia que contemplada desde las alturas, contémplenlo ustedes desde esa pista, se ha movido siempre con un mismo canon y relo. Como una plaga sobre la vida y sus habitaciones, como una mancha onígola y brutal, como una masa orgánica y semoviente de mercenarios, traficantes y despiadados, como una especie de ciudad abigarrada, apocalíptica y vibrátil, dedicada a la exterminación del inocente enemigo y sus cosas, incluso las cosas bellas. El destino manifiesto de las guerras y de la especulación es siempre destruir y aliquidar con un fin de regeneración siempre imposible. Y por eso siempre se repiquen estos hechos en la historia. Vamos ahora a un mito que viene muy bien porque nos da un poco de consul. Nos da un poco de consul. Quizás esta destrucción, si miramos esta destrucción, nos anime a insistir más en el patrimonio, con lo cual vemos algo posible. La madre tierra, germinando el trigo, germinando los árboles, germinando los frutos, y el padre cielo, derramando sus aguas, derramando su lluvia, habían anunciado, padre y madre, al promiscuo y mujeriego dios Zeus, que después del nacimiento de su hija Atenea, tenida con su prima la titán de Metis, esta Metis era la encarnación de la prudencia y la sabiduría, le sobrevendría un hijo varón que sería el autor de su destronamiento como rey del Olivo. Ya Zeus había conocido otros derrocamientos, como los de su padre, Crono, y Urán. Atenea, por tanto, no debía nacer. Pero, claro, no pudo contenerse con Metis. A pesar del oráculo, el erotismo, el erotismo irreprimible de Zeus, dejó embarazada a la prudente y sabia Metis. Para evitarlo vaticinado por el oráculo, para no llegar a ser destronado, la devoró y la tragó. Pero la hija de la tragada Metis, Atenea, se gestó mes a mes en la mismísima cabeza de Zeus, su devorador. Al cabo del tiempo, este Zeus sintió un furioso dolor de cabeza. Le iba a estallar el caráneo y lanzaba gritos que resonaban en el universo del Olimpo de los dioses a través del éter de los astros y los planetas. Para aliviarlo y cesar con el escándalo, el hijo de Zeus, el heraldo de Hermes, Hermes, el dios con alas en la cabeza y los pies, el dios de la prosperidad y la comunicación y el comercio, como único remedio, trajo ante la presencia de su hermano a su hermano Efesio, el herrero feo cojo de lo casado con Venus. Efesio, el que también fue pintado por el yerno de nuestro sanluqueño Francisco Pacheco, el inmortal pincel de Diego Silva y Velázquez. Para eliminar el dolor el herrero, que era dios, pero fue sin piedad y lanzaba. Le abrió un boquete en el cráneo mediante un martillo y una cuña. De allí, en medio de un aladillo de dolor, salió por gemación la diosa Atenea, la minerva, bella y vericosa, perfectamente adulta, salió, y armada de pies a cabeza, y provista de toda la sabiduría de Mepis, su madre. Este mito es la plasmación del pensamiento romano del Mors de la vida. La muerte de nuestra ciudad nos da vida para conservar y preservar y restaurar nuestro patrimonio. Tu muerte, mi vida, el desastre del engullimiento sufrido por Mepis, del dolor de cabeza y del hachazo de Efesto, nació Atenea, diosa Augusta, diosa virginal, protectora de guerreros esclarecidos y de ciudades, y a la vez, y esto es importante, patrocinadora de la inteligencia y de las artes manuales, de la visión de la ruina, vino el gusto por la creación y conservación. Este pensamiento, este mito, a mí me parece fundamental porque hemos perdido la noción de que la enseñanza y el aprendizaje se aprende con dolor y es un error querer enseñar simplemente agradando. ¿Por qué se deja de estudiar latín? Pues porque es sufrido aprender, pero los que no aprenden latín, los que no han sabido latín no saben construir frases, no saben construir discursos, no entienden muchísimas inscripciones, porque, señores, somos griegos y romanos y los griegos y los romanos nos rodean en todas las manifestaciones artísticas. Atenas, saben ustedes, que fue arrasada y luego renació de la ceniza. En el siglo V antes de Cristo, como ciudad de Estado, cobró una enorme importancia. Bien. De la derrota y el dolor, por tanto, salió el cultivo de la sabiduría y la vida. De la contemplación de lo que hemos perdido en Sanlúcar, debe sin duda salir y sale, por eso estamos aquí, un desafío a quien pretende destruir nuestras señas de identidad, destruir lo que nos entregaron celosamente las generaciones pasadas de Sanlúcar, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. El filósofo Hegel escribía que la lechuza de Minerva o Atalier comienza su vuelo sabio desde y con la oscuridad. Lechuza, oscuridad, lechuza, sabiduría. Solo con ella, de la oscuridad de la destrucción, vino el fomento de la belleza y el amor. Es la misma versión de Job en la Biblia cuando decía que Dios ponía la herida y luego la venda. se dice Job, pues es él quien hace la herida y la venda, el que hiere y la cura con su mano. Sanlúcar es una ciudad que genera mucha sensibilidad. Su recuerdo en la lejanía genera muchas sensaciones agradables a los ausentes por necesidad de ella. Es una ciudad potente para simultanear la vista, el oído, el tacto, el gusto, en las sensaciones agradables que nos dan comodidad. Sanlúcar, por tanto, une la sensación en la vista al olfato, la sensación del oído al tacto. Sanlúcar es una ciudad, por tanto, sinestésica. Son muchas y variopintas las sensaciones que produce pasear por la playa, pasear por su huerta, pasear por sus calles, estar sentado en un patio de una casa de una casona sanluqueña, etc. Cuando se habla de progreso en temas de destrucción del patrimonio histórico de las ciudades, este no es un argumento baladí, no es un gran argumento importante, pero progreso a mi entender es avanzar en comodidad. Cuando uno va por la calle Luis Eguilar andando, hemos perdido toda la comodidad, consérvenlo ustedes. La ducha fue un progreso, la electricidad otro, el frigorífico otro. Pero no obstante yo voy a decir una cosa, dado lo corto de la vida, dado que no podemos determinar la duración de nuestra vida en longitud, aprovechemos la posibilidad que tenemos de hacerla más profunda, más honda, más ancha y más cómoda. Eso para mí debería ser el progreso. Los árabes denominaron a nuestro río Betis río grande, no por ser el más largo, sino el más ancho y profundo. El Duero tiene una longitud de 897 kilómetros, el Tajo 1.007, el Guadiana 910, y el único río llamado más grande en España, el nuestro, Sol 657. Carpe Diem, disfrutemos el día a día como disfruta nuestro río río, discurriendo por el fondo de nuestras fértiles campinas, creando esas maravillas de campo y huerta, de granos, naranjales, frutos y flores, sumergiéndose sin límite, dulcemente, más y más en lo profundo de la tierra. Progreso y comodidad, para mí, no tienes duda, es no perder los espectáculos de las vistas de Sanlúcar, es deleitarse en los sonidos bellos que por ser quien es nuestra ciudad, derrama los sonidos, es olfatear las sensaciones de sus exquisitos o colores, y progreso y comodidad, es poder percibir el tacto de sus brisas cambiantes en nuestro rostro. No se puede tapar con ninguna arquitectura y si se ha tapado con mal hecho. El cristalino lecho de agua donde el río besa al mar, cuando el sol por la tarde, en busca de descanso del ejercicio del día, mitiga sus luces y acaricia veleros, pesqueros y vapores que lo cruzan. No se puede tapar, como decía nuestro sanluqueño Francisco de Raso en el siglo XVII, ese lugar donde con labios de plata el dios de los mares besa arenas que siendo de oro por mayor deidad venera. Cuando se sale del Cabo Noval a la playa, no se puede perder la profundidad del río, las arenas doradas a veces blancas, otras grises y sombrías, otras. Su pintura con el coto al fondo, el coto de siempre, el que dieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, la pintura que ninguna fotografía, cámara ni pincel es capaz de reproducir en toda su belleza. no se puede tapar un hermoso paisaje que sólo la naturaleza misma pudo obrar y echó el resto de la perfección. Por eso fue la corte del rey Garboris y Naví y Gerión cuidaba tranquilo, pausado como os he dicho antes, sus toros y vacas. Se ha perdido la vista de Sanlúcar colocados en y desde el mar, ahora lo hacemos al contrario, la que hoy aparece en la web de Gerión en un grabado del siglo XVI, la vista que tuviera un colón cortés pizarro el cano, la vista que semejaba a los ojos una piña de plata cubierta de hojas que por muchas partes la cubren las copas de los árboles de diversos jardines que la hermosea. No se puede tapar y si se tapó mal hecho el espectáculo vegetal y microclimático de la caída de la barranca la falda extendida de Sanlúcar que gracias a Dios ha respetado el palacio ducal pero se ha perdido en capuchino y bodega de florido del mar y que el miedo a los cañones del castillo respetó hasta hace poco en la cama. No se puede tapar a los ojos y si se hizo mal hecho el paraíso de huertas y navazos que desde lo alto del dique de la jara era un paraíso de flores y frutos. Hay que pena que vayan muriendo los navazos de Sanlúcar y que haya muerto para siempre la huerta del desengacho la huerta de tantas máquinas de divertirse y el mejor retiro y suntuoso palacio de don Manuel y don Gaspar de Guzmán mientras construían la berfera. Allí en la jara la que fue el mejor recreo de Sanlúcar tuvieron continua habitación las primaveras porque allí las plantas siempre estaban verdes sin miedo al sol y al cielo. La huerta del desengaño discreto y retiro entretenido cuando los duques cayeron en desgracia de Felipe IV. No puedo dejar de leer aquí a la literatura enamorada de Sanlúcar Fernán Caballero en su magnífica obra La Gaviota que deberían leer todos los sanluqueños para no cometer más desastres con el patrimonio. No perdamos por favor todos los jardines subterráneos los navazos protegidos por atormentadas cañas al viento las cañas de los carasas. Vaya dice Fernán Caballero si está hermoso el navazo del tío Pedro no parece sino que lo riega con agua bendita el pobrecito siempre está trabajando pero bien lo luce apuesto a que coge o gaño tomates como naranjas y sandías como ruedas de monaje las sandías de los navazos sigue diciendo en particular son exquisitas y algunas de ellas de tales dimensiones que bastan dos para la carga de una caballería mayor. Señores los navazos son una identidad propia de Sanlúcar fíjense lo que decía la voz navazo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua al introducir la palabra el año 1822 navazo masculino en Sanlúcar de Batramera se da este nombre a los huertos que forman sobre los arenales inmediato a las playas los cuales ahondan hasta media vara sobre el nivel de las aguas superficiales a que dan salida por medio de faja curiosamente en el de 1817 se decía que en Sanlúcar y otras partes de Andalucía pero las versiones del diccionario siguiente lo corrigen y lo atribuyen solo a Sanlúcar por favor que no desaparezcan del todo si no se dan ni se han dado también se deberían dar premios a los navazos que conservan esa identidad única de Sanlúcar que nos gusta que nuestros hijos copien nuestras huellas nuestras personalidades nuestras identidades como vamos a permitir que Sanlúcar pierda una seña de identidad como ha tenido en esos navazos se perdieron en su totalidad el contraste y el brillo de aquellos chinos que fueron lastres de galeones y barcos que recorrieron los vaceros aquellos chinos que sirvieron para transportar las gotas y barriles cargadas de mostos sanluquenos aquellos chinos que hicieron carriles de carros calles de arena y barro no se puede tapar a los ojos y si se tapó mal hecho la armonía sinuosa de la línea de las calles la alternancia de sombras y luces en las aceras con esas corrientes de aire que se crean solo al juego del calor de la luz y el frescor de la sombra tampoco esa sinuosidad que nos permite ver un número infinito de fachadas desde una punta de regina o fariña o desde madre de dios a barrios no se puede tapar y si se tapó mal hecho la vista hermosa desde los miradores y balcones públicos de la cuesta de Belén la belleza de una fachada importante de los edificios que es la de los tejados que también es fachada que respetaban cuidadosos el espectáculo del río convertido en los siglos dieciséis diecisiete y dieciocho en un escenario en un espectáculo de salidas de armadas que se veían desde eso de alardes en el río de cañones de desfiles de fuegos artificiales en la plaza no se pueden eliminar y por lo menos lo podemos disfrutar en Semana Santa y el Día de la Calidad los silencios de la calle Luis Equilado del torno de la madre de Dios de la calle Alcoba de Regina y Faridia de Bolsa y Transbolsa hay que disfrutar los silencios rotos solos por los corjeos alegres de notas altas y notas bajas de las golondrinas y vencejos en la plaza del Pladillo o en la plaza Conte de Miel junto a la joya de la puerta mudeja con esos leones maravillosos que ojo a mi entender pueden competir con los leones asirios del Louvre o del Ritis Musa fíjense ustedes y me darán la razón no se pueden perder por lo menos que no sea del todo el susurro de aquellos canjilones de la sanoria de los rocales de los pozos y la menerodía y el susurro de los manantiales que por las tardes cuando llegaba la hora de regar servían de instrumentos medidos a las voces y a las músicas de la sala en diferentes voces corriones verdones y gueros agradecían al sol que se iba y le agradecían su sustento no se puede perder el gustazo inconfundible del olor a manzanilla de las calles Santa Ana la mar tras bolsa misericordia baño la arboledilla y nunca la de la casa de la cilla ahí en la calle de los trapos y más si se pasea libre y sin temor al tráfico y al asfalto del progreso no pueden desaparecer de Sanlúcar las casas cervantinas de Sanlúcar las casas alegres ricas y completas que nos describe Cervantes en el celoso extremo una puerta principal daba paso a una casapuerta rectangular muy amplia de 8 x 5 barras empedrada de ladrillo de canto y con un pollo de cantería daba luz a la estancia y una ventana con una reja de hierro y se completaba con una caballeriza y un entresuelo para los pies el acceso al interior de la casa estaba franqueado por otra reja que se abría un patio con dos portales sobre cuatro arcos todos solados de revocar en el centro una boca de subidero con un signo de ocho azulejos daba salida a los residuos líquidos decía Cervantes que la casa también contaba con un jardín con muchos naranjos hermoseados con sus jazmines rosales y árboles ubicado en la parte de atrás de las casas donde estaba también el corral y era una zona fundamental para aliviar el calor de los días de Levante en Calma al patio se abrían las distintas dependencias con corredores y galerías cubiertas o descubiertas también disponía la casa de doblados que servían de desahogo porque cuenta Cervantes que las criadas asustadas ante el despertar del viejo extremeño fueron a esconderse a los demás no se puede abandonar en San Lucas el imborrable olor aliento y fragancia y fragancia de nardos en las azoteas huertas y jardines el que había en los jardines de la casa del jabón la almona de San Lucas ni tampoco se pueden abandonar el olor de violetas y brujillas en febrero y marzo olor que hacía gozar al propio viento y brisa cuando las candelas del sol hace las tardes más largas y más cortas las sombras de la noche ni el aroma de los arbustos de Jarmine que asomaban en distintas calles y tránsitos de San Lucas ante el progreso del aire acondicionado existe el tacto del aire y la brisa de San Lucas el que se sentía en un patio en una casa puerta abierta corrientes suaves de las calles recalentadas al microclima botánico de un patio el sistema de acondicionadores que nos dieron los romanos creando los distintos padres y nos mejoraron los árboles con su amor al agua a las flores a las macetas y a las enredaderas no se puede eliminar lo que siempre ha sido el halago de los suaves vientos de San Lucas mediante construcciones que nos tapan y nos privan de esos halagos que siempre hemos disfrutado en esta ciudad y que es envidia de estar San Lucas no necesitó nunca parques tenía sus patios y sus bodegas patios y bodegas con velas corridas o descorridas con celosías adornadas de gitanillas y ferranias orquestando un paraíso de colores una maravilla de coloraciones y fragancias encendidas patios paradisíacos en tardes serenas inmóviles y divinas de San Lucas patios y bodegas con una humedad medida la que manchaba los rincones de sombra pero también daba una vida especial a los bellísimos delechos de San Lucas bellísimos sin dar flor ni fruto de hojas húmedas y mojadas y enroscados tallos lanzados al fin y allí estaba la gata morisca sobre un cojín en un patio de margenoves tomando entre las macetas de Gerardo y Pilistra el deseado sol de invierno patios en los que incluso los monolíticos camaleones verdes en las hojas marrones en la rama se mantenían papando del aire y del rocío y las perseguidas salamanquesas se alimentaban de la temo y luz de una bombilla en ese paraje verde de rosas claveles reventores clavellinas azucenas jambines flores de jarro calas dales geranios alelíes begónias peónias mimos pendientes de la reina glaviolos lirios pensamiento violetas glicinia madreselva pasionalias y hasta delfa nísperos laureles magnolios y araucarias hasta araucarias y en las casas en ese paisaje verde desde el azul del cielo que se encuadra en la cumbre del patio se oían dulces y dejadas las campanas de vuelta las campanas chicas de la clausura címbalos y tintinábulos de tintines perfectos o las campanas gordas de pesados barajos que sonaban algún día entre todas y sobre todas pensamos por tanto y con eso termino como Cicerón en su obra de oratore del orador que la historia es testigo de los tiempos maestra de la vida maestra de nuestra vida y vida de la memoria la negligencia crónica que equivale al abandono ha sido nefasta para las fortunas y adversidades venturas y desventuras de este hermoso pueblo la historia que hemos narrado que claramente nunca se acaba nos avisa también de la existencia de dos fuerzas en esta ciudad una destructiva y otra destructiva fomentemos con actos como este para que Sanlúcar no muera ópida mori pose dije al principio las ciudades pueden morir aunque nosotros estemos destinados irremediablemente esto está claro a morir así con la vida que da la historia morirá mucho más tarde o incluso no morirá hay que terminar este discurso inatado ya no lo toco más y por favor con respecto a nuestra Sanlúcar y su patrimonio tan bonito digo como el novereño Juan Ramón Jimé no la toques ya más que así es la rosa muchas gracias aplausos 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 a continuación vamos a proceder a la entrega de premios a la conservación del patrimonio histórico de esta edición 2013 los inmuebles galardonados este año fueron presentados en la junta directiva de la aula gerión y quedaron ratificados en la asamblea general de socios el pasado 28 de junio en las candidaturas se incluyeron algunas propuestas ciudadanas tras las votaciones de socias y socios se llevó a cabo el recuento final y como resultado se han otorgado cinco premios uno por cada categoría establecida los cuales procedemos a entregar por modalidades y sin orden de prelación o preferencia en primer lugar en la categoría conservación de inmuebles con doble funcionalidad residencial y comercial ha resultado premiada la casa y local comercial situada en calle Regina número 18 propiedad de María José San Román López este inmueble posee las características propias de las casas salduqueñas de finales del siglo XIX probablemente construida en 1888 fecha que aparece grabada en la estantería del antiguo almacén el edificio se distingue por poseer las formas propias del académicismo decimonónico al exterior el inmueble ofrece dos fachadas angulares hacia la calle Regina y la calle Zárate en sus amplios paramentos se abre de forma simétrica cierros y balcones los cuales se encuentran enmarcados con sencillas molduras hallándose la entrada principal en la calle Regina subdividida en tres plantas la segunda presenta menor altura y todo se corona con pretil superior de fábrica decorado con formas poligonales desde su origen el piso inferior estuvo dedicado al almacén de ultramarinos denominado entonces almacén de la mata fue propiedad de León de Arbueso fundador de las bodegas que llevan su nombre con posterioridad pasó a manos de don José San Román padre de la actual propietaria que mantuvo la misma función comercial el interior fue remozado reformado por San Román entre 1939 1939 y 1940 se distribuye en tres crujías que se disponen en torno a un patio central donde destaca un ventano algeminado de estilo neomodéjar tan extendido en nuestra ciudad desde que se edificara el palacio de los duques de Montpensier se asciende al piso superior por una escalera de mármol con bonita barandilla de Forja de la zona alta cabe destacar la distribución de las dependencias comunicadas a la italiana cuyas galerías asoman al patio a través de diáfanas cristaleras el actual espacio comercial situado en planta baja y denominado actualmente el almacén por su antigua funcionalidad ha conservado por deseo de su propietaria el mostrador de madera y mármol y la antigua estantería de la tienda de comestibles que es una de las pocas que quedan en Sanlúcar por lo que posee gran interés antropológico se distingue por sus pilastras y cornisas ricamente talladas en madera recoge el premio su propietaria María José San Román López se lo entrega don Alfredo Barragán Díaz socio de honor del aula gerión de la tienda de la tienda Buenas tardes. Muchísimas gracias por este reconocimiento que habéis tenido conmigo, la casa, cosa que me llega mucho porque fue la casa de mi padre donde yo he nacido. Muy costosa para tenerla como gracias a Dios la tengo. Pero yo creo que ahora con este homenaje que me habéis hecho, me resultará un poquito más fácil. Muchas veces la miro y le digo, bonita, qué sorpresa me trae hoy. ¿Qué hace? Nada más. Muchísimas gracias por este reconocimiento. En la categoría Conservación de inmuebles significativos a lo largo del tiempo, el premio ha recaído en la casa de la calle Santo Domingo número 38, propiedad de la familia Barbadillo Aizaguirri. Este hermoso caserón posee los elementos más singulares y propios de las casas de cargadores de indias del siglo XVIII. El edificio se ubica en el ángulo que forman las calles Santo Domingo y Don Claudio. Destaca por su majestuosidad. Se encuentra estructurado en dos plantas, más ático superior, de menor altura, y se corona con balconcillo amarsatado. En sus extensas fachadas se abren cierros y balcones, junto a las pequeñas ventanas del piso interior, donde pudo situarse una antigua bodeguita y zona de almacenaje. Mención especial merece la magnífica portada pétrea, compuesta por dos columnas adosadas que descansan sobre elevados pedestales y a su amplio cornizamento, sostiene el balcón superior. Se encuentra tallada en piedra, con elementos vegetales y geométricos, además del moldurón mistilíneo que enmarca el hueco, todo característico del barro bajo andaluz. También destacan los portones tachonados con clavos de metal, que se hallan tanto en portada como en el acceso al patio principal. El interior se distribuye en torno a un espacioso patio columnado, cuyos arcos presentan sillería de piedra, cuyo material resulta excepcional en los patios barrocos de Sanlúcar. Al centro se ubica un tradicional brocal de pozo de mármol blanco con su correspondiente herraje de forja. En torno a este patio se distribuyen una serie de crujías perimetrales donde se sitúan las distintas dependencias. Entre estas se incluye un entresuelo, como es habitual en la casa de cargadores, que en este caso abre ventanas al exterior. En 1945 se hicieron reformas interiores y exteriores por parte del matrimonio formado por Aurora Romero Ambrosi y Manuel Barbarbillo Rodríguez, entonces propietarios del inmueble. Del interior cabe destacar las amplias galerías superiores, el rico portaje claveteado y acasetonado en las contraventanas de cierros y balcones, así como sus dilatados salones. En planta baja existen dos locales comerciales cuyos exteriores se integran de forma equilibrada en la composición general del inmueble, sin que logren distorsionarla, como ocurre en otras ocasiones. La conservación de este inmueble contribuye a salvaguardar la imagen de una sanlúcar eminentemente patrimonial y ayuda a realzar el casco antiguo de la ciudad. El premio lo recoge doña Josefa Izaguirre Romero. Entrega el premio don Santiago Pérez del Prado, socio directivo de la Lula Geriomo. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo solo quiero dar las gracias por este premio, que lo recojo yo por ser la más vieja de la familia. El premio es de toda la familia. Así que muchísimas gracias. En la categoría Rehabilitación de inmuebles tradicionales, el premio ha sido concedido a la casa situada en la calle Misericordia número 9, esquina calle Trillo, cuyo titular es la comunidad de propietarios. Es probable que este inmueble sea fruto de la agrupación de dos antiguos edificios diferentes, que parecen tener su origen en el siglo XVII, tal como nos revelan las distintas alturas y conezamentos. Durante bastantes años fue sede de comisiones obreras, a cuya entidad fue adquirida por los actuales propietarios. El paso del tiempo, los diversos usos y el abandono sufrido habían hecho mella de tal modo que el primitivo interior había desaparecido casi en su totalidad, como podemos comprobar a través de las imágenes comparativas que estamos proyectando. En 2004, los actuales propietarios se unieron con el fin común de rescatar el inmueble para utilizarlo como segundas residencias en Sanlúcar. Las obras finalizaron en 2007. La restauración exterior ha sido modélica. Las obras han conservado la estructura de las fachadas, así como sus elementos más característicos. La sobria portada entre pilastras, el amplio balconaje que recae sobre bonitas tornapuntas, los serrajes de forja, así como el ático de la calle Trillo, conformado por una vistosa sucesión de arcos de medio punto. Cabe destacar la recuperación de algunas zonas de la primitiva decoración mural del edificio, formada por esgraciados con formas de sellería. Y también llama la atención la recreación contemporánea que se ha realizado de las tradicionales guardapolvos andaluces para cubrir el balcón. Del interior se ha mantenido el patio principal, algunos tramos de escalera y varios arcos barrocos que descansan sobre columna de mármol y pilares. En torno al patio central se ha reedificado una nueva estructura arquitectónica de carácter contemporáneo para articular varias viviendas. Cabe destacar la conservación de algunos techos de viguería de madera, la cubrición de algunas zonas con teja curva tradicional, así como la diversidad de formas en huecos, riqueza de tallajes, ornamentales y el contrastado uso del color y la profusa utilización de piezas metálicas y de cristal. La restauración y rehabilitación de este importante volumen edificatorio contribuye a conservar y realzar la imagen histórica y patrimonial del barrio Alto Salupeño. Recoge el premio don Eugenio Esquiu Izaguirre y lo entrega doña María Mendicute Rodríguez. Gracias. En relación con estos reconocimientos que Aula Gelión hace de determinadas actuaciones urbanísticas o no dirigidas a la conservación del patrimonio, yo entiendo necesario destacar que ni las actuaciones ni los reconocimientos serían importantes en trasladar el aporte social que para la consecución de estas circunstancias ha habido. Tenemos la muestra aquí. Sin la sensibilidad hacia el patrimonio que mostramos y sin la alta valoración que hacemos de los bienes, muebles y muebles que hemos heredado, esto no sería posible. De esa filosofía hemos participado en la serie de amigos que formalizamos esta propuesta de realización en un edificio previo que, como ya han comentado, suficientemente definido, estaba muy degradado y en el que nosotros hemos procurado que a la conservación cohabite con el que hacemos arquitectura del siglo XXI. Queda bien patente y será, en principio, bien recibido, pues nos alegramos todos más. Del hecho, la única cuestión importante, porque está decidido el edificio, es que este premio o reconocimiento es de todos. Así que desde aquí lo hago partícipe con vosotros y gracias por ello. A la categoría Conservación y o Rehabilitación de Arquitectura Industrial, el Aula Gerión le confiere una gran importancia, debido a la pérdida progresiva de la centenaria imagen vinícola que está sufriendo Sanlúcar por la acelerada destrucción de sus bodegas en los últimos años. Dentro de esta modalidad, el premio ha recaído en el patio Los Galanes, que hace unos años fue recuperado y se encuentra ubicado entre las calles Ganado, número 6 y Callejón de San Miguel. Estas antiguas bodegas y patio podrían datarse entre los siglos XVII y XIX. De forma que estos espacios suponen una muestra excepcional de las más antiguas bodegas de Sanlúcar, en su tipología de bodega granero del siglo XVII, a la que se suma una pequeña bodega característica del siglo XIX. Es de notar el sistema constructivo de su juego de arcos con roscas de ladrillo visto, tanto en el interior como en el exterior. En el patio, los arcos son rebajados y de muy escasa altura, por lo que parece ser la zona más antigua. En torno a este espacio abierto se sitúa una planta alta, que pudo servir como primitivo granero. Cabe destacar el tradicional brocal de pozo de fábrica encalada con su herraje de forma, las prominentes monturas que resaltan en la planta superior y en las enjutas de los arcos, así como la añeja viguería de la galería que abre al patio. Resulta de gran interés que se rescaten, como en este caso, estas primitivas bodeguitas de Sanlúcar, para conocer la evolución experimentada por la arquitectura bodeguera más característica del marco de Jerez. Sin duda, la conservación de esta bodega contribuye a resaltar la fisonomía vinícola del casco antiguo de Sanlúcar, por la que se ha distinguido nuestra ciudad durante siglos. Recoge el premio Rocío Galán y Jovino Galán, gerentes del patio de los galanes. Entrega el premio don Manuel Fernández Martín, socio del aula Gerión. Gracias. Aplausos Pues me toca a mí decir unas palabritas. Yo me pasó como creo que era parte de ustedes. Yo llegué a ese patio y me enamoré de él. Estaba buscando un bar, un garaje, pero al llegar al patio aquel, pues fue enamorada totalmente de él. En estos tiempos, mantener un negocio en una casa con tantísima antigüedad es duro. Pero como soy una apasionada de las cosas tradicionales de este pueblo, tanto arquitectónicamente como en los sabores, pues mantengo el patio como toda su época ha estado, los chanzuelos, los techos, siempre lia con ellos, su parra que tiene 90 años, la parra, y la cocina pues intentando que tenga los sabores de esos tiempos, pues en el siglo que estamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Aplausos Por último, en la modalidad de conservación y restauración de bienes de carácter religioso, el premio ha sido concedido a la rehabilitación y conservación de la capilla de Nuestra Señora del Rocío a cargo de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar. La iglesia de Nuestra Señora del Rocío, antigua San Jorge, fue fundada en el siglo XVI por la cofradía inglesa de San Jorge, junto a un colegio y hospital que atendía las necesidades religiosas, educativas y asistenciales de los comerciantes ingleses, la más importante colonia mercantil de extranjeros instalada en la entonces Villa de Sanlúcar. En 1517 construyeron un primer templo en el que Solares Antiguos, junto a las antiguas atarazanas que fueron cedidos por el duque de Medina Sidonia, fue construida la iglesia y fue dedicada a San Jorge, patrón de Inglaterra. En él fundaron una hermandad para servir los intereses espirituales de todos los ingleses residentes en la zona. A finales del siglo XVI, 1591, los ingleses cedieron el edificio a la cofradía de irlandeses católicos que vivían en Sanlúcar. En el siglo XVII la fundación edificó un nuevo templo más amplio, que es el que hoy se conserva, finalizándose su fachada en 1721. Más tarde, estas cofradías extranjeras se extinguieron y, aunque la iglesia continuó abierta al culto, experimentó una etapa de abandono que favoreció el deterioro general del inmueble. En 1985, el templo y los edificios alidaños fueron cedidos a la hermandad de Nuestra Señora del Rocío por parte de la Iglesia Católica Inglesa para instalar su casa y capilla que, tras unas obras de rehabilitación, fueron inauguradas en 1987. A través de las fotografías que estamos proyectando, se puede observar el pésimo estado en que se encontraba la capilla en 1985 y las obras de rehabilitación realizadas. La fachada del templo presenta unas líneas muy sobrias, propias de un primer barroco atemperado. Se organiza en dos cuerpos con apilastrados, molduras geométricas, puerta rintelada y bonita hornacina superior con la figura de San Jorge. Dos pequeños óculos dan luz al coro alto. El interior se estructura mediante una nave de cajón cubierta con bóveda de cañón y lunetos, situándose el coro a los pies en alto sobre arco rebajado. Cuya bóveda está decorada con pinturas de carácter vegetal y el escudo de Inglaterra. Destacan las pinturas de la media naranja que cubre el presbiterio y el atractivo retablo mayor de principios del siglo XVIII, de columnas salomónicas, que es obra del escultor flamenco Pedro Reing. En el centro del retablo se sitúa la imagen de Nuestra Señora del Rocío, titular del Tempo, flanqueada por las imágenes de San Pedro y San Pablo, así como un relieve de San Jorge en la zona superior. Todas estas piezas pertenecen al siglo XVIII, al igual que los retablos laterales, que resaltan por sus tonalidades doradas sobre fondos oscuros, cuya combinación no es muy frecuente en los retablos barrocos. Además, el edificio alberga diversas obras escultóricas y pictóricas de interés histórico y artístico. Desde que quedó a su cargo, la Hermandad Nuestra Señora del Rocío ha rehabilitado y conservado con un gran cuidado y esmero esta iglesia tan significativa para la historia de San Lucas. Recoge el premio Pepi Pérez, hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío y entrega el premio Esperanza Serra Ruiz, socia y directiva del aula jurídica. Bueno, buenas tardes ante todo. Muchas gracias a Laura Erión por acordarse de nosotros. Yo hoy desde aquí, antes que nada, quería dar las gracias a la Iglesia Católica Inglesa porque un día se acordó de nosotros y nos dio una llave de algo que estaba, como ustedes han visto, pues en completa ruina. Pero que gracias a muchos rocieros, como muchos rocieros, que como decimos nosotros, hoy están en las marimas eternas y a otros muchos que todavía viven, que ya hoy creo que somos la segunda generación que estamos aquí y manteniendo lo que un día nos dieron, pues darles las gracias a ellos ante todo y a ustedes, pues, por supuesto, por acordaros de nosotros y que esto seguirá, que la seguimos, que tienen muchas cosas todavía que arreglar, pero que poquito a poco, que somos muchos y que al final terminaremos consiguiendo otra cosa más bonita de lo que hay. Muchas gracias. Bueno, aunque no es habitual, este año el Aula Gerión ha querido distinguir con una mención honorífica a José María Sánchez Muñoz, conocido por todos como Pericacha, al objeto de reconocer su excelente trabajo desarrollado durante muchos años en el patrimonio histórico de Sanlúcar. En especial, nuestra asociación quiere reconocer y agradecerle su trabajo y compromiso con el patrimonio histórico de Sanlúcar, sobre todo por las tareas de recuperación de los antiguos esgrafiados murales existentes en las fachadas de la arquitectura barroca sanluqueña. José María Sánchez Muñoz nació en Sanlúcar de Barrameda en 1957. A los 12 años de edad inició su formación en los trabajos de carpintería, talla y evanistería, con los maestros carpinteros Juana Saura, Joselito Gil, Manolito Mejías, Beguilla, Marchena y Muñagorre. Hombre polifacético y de gran sensibilidad artística, Pericache ha cultivado a lo largo de su vida numerosas facetas profesionales, como artesano, restaurador, tallista, estuquista, decorador, muralista, pintor e ilustrador. El gran dominio del dibujo que posee le ha permitido realizar sus propios diseños, distinguiéndose sus trabajos por una notable perfección técnica. Como evanista y restaurador de obras de arte, Pericache ha llevado a cabo diversos trabajos para distintas iglesias y conventos y hermandades, como por ejemplo, la restauración realizada para la hermandad de Santo Entierro de Sanlúcar. Destacadas obras de talla y evanistería salidas de sus manos son la cruz para nuestro padre Jesús Nazareno, la cruz para Jesús del Silencio, atriles para el convento de Regina, cruz arbórea del Cristo del Santo Entierro, cruz arbórea para un crucifijo del convento de Capuchinos, o la urnacina para la pequeña imagen de San Lucas en el rincón del costalero, entre muchas otras. Otros importantes trabajos han sido las restauraciones de las estructuras de madera de los retablos del Santuario de Nuestra Señora de la Caridad y las obras realizadas en la Capilla de la Inmaculada de la Parroquia Nuestra Señora de la O. En su faceta como decorador de interiores y exteriores, ha realizado numerosas obras en distintas casas y establecimientos saluqueños. Una de las más significativas ha sido la decoración pictórica de la estancia donde se custodia la carreta profesional de la Hermandad Nuestra Señora de Rocío. Como peintor e ilustrador, también ha obtenido diversos premios por diversos carteles elaborados para las fiestas veraniegas o la Feria de San Lucas. En cuanto a la recuperación de los esgraciados barrocos, ha rescatado muestras en más de 30 fachadas de edificios sanluqueños, teniendo inventariado más de un centenar. Entre ellas, se cuentan los testigos extraídos en la Casa de la Calle Misericordia, premiada este año por Álvaro Lagerión, así como lo del Convento de las Hermanas de la Cruz o la Capilla del Cristo de las Aguas, por mencionar solo algunas. Don José María Sánchez Muñoz, ¿se encuentra presente en la sala? Nos gustaría que nos dijera algunas palabritas. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Y la verdad, yo no veo tanto mérito por el hecho nuevo que me concede el Aula Lagerión de estar en estos momentos y este reconocimiento, ya que lo que yo hago es mi trabajo. O sea que yo se lo agradezco a ellos. También hay que agradecerles a ellos la labor que hacen por la defensa del patrimonio. Así como también les tengo que agradecer a tantas personas que nos abren las puertas de sus casas cada semana con esos pequeños programas que hacemos a través de Costa Noroeste, que también hay que agradecérselos. Y la paciencia que tienen conmigo, tanto Javier como el mío, como el bienvenido, como todos los que se dedican a hacer el programa. Y verdaderamente yo tengo como una deuda perpetua con la ciudad. Yo no tengo ninguna hipoteca, pero sí tengo una deuda perpetua. Tengo una deuda perpetua con la ciudad, con la gente, con mi familia. Verdaderamente hoy estoy más contento porque está aquí mi madre, que tiene 90 años, o está mi nieto que tiene 8 o 10 días, que acaba de nacer, como mis hijas. Entonces, yo tengo una deuda y lo voy a decir de esta manera. Yo le debo la vida a mi madre y a mi padre, el ejemplo del trabajo de cada día, o a mis hermanos, o a mis abuelos, o a mis amigos, a mis compañeros de trabajo de tantos años, a mis maestros, que también le debo el conocimiento, y a todos ellos nunca les pagaré lo que ellos hacen por mí. De todas maneras, cuando vemos algún esconchado, o algún afallado de las casas de San Lucas, habrá quien vea solamente un esconchado. Pero yo creo que detrás del esconchado hay una historia, hay unos oficios, hay unos materiales, hay unas técnicas de trabajo, y además hay una duración de unos tipos de materiales que nos deberían de dar ejemplo para seguir utilizándolos, como nos demuestran algunos que tienen más de 200 años. Yo digo que San Lucas no era San Lucas de esta manera. Muchas veces podemos decir que San Lucas 1700 era de esta manera, San Lucas no era de esa manera, San Lucas sigue siendo de esa manera, porque hoy todavía tenemos montones de casas y de edificios que todavía tenemos que seguir conservándolos. De todas maneras, para terminar, yo quisiera decir que San Lucas, mi tierra, la tierra de mis mayores, donde nacieron mis padres, la tierra donde yo nací, donde nacieron mi mujer, mis hijas, mis hijos, mis nietos, donde me gano la vida, donde intento ser feliz, de donde algún día dejaré de existir, tierra de personajes pensadores, intelectuales, poetas, escritores, artesanos, marineros y agricultores, muchos vienen de fuera, la mayoría de nacimiento, no sé si lo da la luz, el aire, el río, el mar o el viento, creo que son todos en su encuentro, santo lugar desde todos los tiempos, con ese río, por don umbilical, de esta Andalucía, que alguien puede pensar, que viene a morir al mar, pero el río nunca muere, porque siempre viene y va, y desde las tierras altas de la serranía, viene arrastrando en ese lodo, en ese placer, toda la historia, toda la arte, toda la arquitectura, toda la sabiduría, y se derrama aquí, en las praias de Bajo de Guía, y brota con las mareas, con las llagas de las casas, de las losas, de las cales, de las plazas, el arte en todas sus manifestaciones, en el cante, en el toreo, en la escritura, en la poesía, en la astronomía, en la pintura, en la escultura, en la madera, y de todas las maneras, es una ciudad con esencia pura, ciudad maltratada, que destruyen tus conventos, tus bodegas, y tus casas solariegas, una a una, desgarrada por tanta maquinaria sin alma, que nadie venga a descubrir San Lucas, porque ya estaba antes que nadie llegara, cuidémosla por todo, para todos, para los que vengan, para los que vayan, antes de que no quede nada, y vivo en la San Lucas viva, y no en la San Lucas destrozada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, y a la gente, y a la gente, la sociedad, es el don Rosselló. Bien, continuamos. Finalizada la entrega de los premios, vamos a proceder al acto de nombramiento de socio de honor del Aula Gerión, que este año han sido otorgados a Carmen Álvarez Marín y José Manuel Franco Ibañez, dos personas muy vinculadas a nuestra asociación y al patrimonio histórico y natural de San Lucas. Mediante la imposición de la insignia de honor, a la Aula Gerión quiere agradecer a estas dos personas su valiosa labor de colaboración con esta asociación cultural, así como reconocerles su verdadero compromiso y apoyo al patrimonio de San Lucas, por el que ambos se han distinguido durante los últimos años. Seguidamente, María Regla Arañón Hidalgo, presidente de la Aula Gerión, va a imponer la insignia de socio de honor a Carmen Álvarez Marín. La sanluqueña Carmen Álvarez Marín es técnico superior en realización audiovisual, cuyos estudios finalizó en 2001 en Jerez de la Frontera. Durante diez años ha trabajado como realizadora de televisión en Telepuerto, en el puerto de Santa María, y ha sido responsable del departamento técnico informático de dicha cadena audiovisual. Asimismo, ha realizado tareas de operadora de cámara y montaje de vídeo industrial en Telepuerto y Onda Luz Televisión. Como formadora ocupacional, Carmen Álvarez ha sido profesora de la Escuela-Taller Imagen y Sonido perteneciente al Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz. Asimismo, ha impartido clases de alfabetización informática en el módulo transversal de escuelas-taller y casas de oficio. En otra vertiente, ha desarrollado trabajos como fotógrafa del Diario de Cádiz y Sanlúcar Información. Y en el terreno de contenidos e informaciones digitales y streaming, Carmen Álvarez posee y gestiona un portal informático propio en Sanlúcar de Barrameda, denominado sanlucardebarrameda.tv. Actualmente, Carmen se encuentra desarrollando un interesante proyecto audiovisual para Andalucía. Se trata de una televisión por IP y streaming, intercomunicación vía IP de distintas emisoras de televisión propias de la cadena Ondaluz Televisión y del grupo Publicaciones del Sur, con sede en Jerez de la Frontera. Muchas gracias. Yo quiero agradecer la atención que ha tenido conmigo la asociación. Yo creo que el compromiso es mutuo y yo seguiré colaborando con ello y por la defensa del patrimonio, lógicamente. Y, por supuesto, dar a conocer siempre, siempre, siempre todos los medios posibles la difusión de nuestro patrimonio y la conservación que tenemos que hacer de él. Muchas gracias. José Manuel Franco Ibáñez nació en Sanlúcar de Barrameda en 1971. Realizó sus estudios en el Instituto de Formación Profesional de Doñana de esta ciudad, graduándose como técnico especialista en automación. En 1987 fue socio cofundador del grupo ecologista Milbus, que contaba entre sus objetivos la concienciación de los más jóvenes a través de la educación ambiental para defender los valores naturales del término municipal de Sanlúcar. Unos años más tarde, José Manuel fue uno de los promotores de la creación del grupo ecologista Aljaramil, que nació al fusionarse los tres grupos ecologistas existentes entonces en Sanlúcar. en esta asociación fue responsable de la Comisión de Protección de la Naturaleza, llevando a cabo campañas en defensa del camaleón, proyectos de nidificación de la cigüeña blanca, acciones ciudadanas que reivindicaban un parque periurbano para los pinares de Adonanza, además de la plataforma Salvemos Doñana. En 1998 el grupo Aljaramil pasó a formar parte de la Confederación Ecologistas en Acción, junto con otros 300 grupos de todo el Estado. Actualmente es coordinador de Ecologistas en Acción de Sanlúcar. Junto a otros compañeros realiza acciones en pro de la conservación de nuestro patrimonio natural, con actividades de acción ambiental a través de rutas de senderismo por los espacios naturales de la provincia y organización de la Feria Ecológica y Artesanal, así como diferentes campañas compartidas con otras organizaciones. En el ámbito provincial, José Manuel Franco ha sido secretario del Área de Conservación de la Naturaleza y coordinador de Ecologistas en Acción de Cádiz. Actualmente también participa de la Comisión Comercal creada para solicitar la agilización de la construcción de la Vía Verde entre Ríos. Además, es responsable de Comunicación de Ecologistas en Acción de Andalucía y ostenta el cargo de secretario de la Junta Directiva de la Federación Local y Asociaciones de Vecinos Guadalquivir. En el ámbito laboral se encuentra escrito como trabajador del Ayuntamiento en los servicios mecánicos municipales. Pertenece a la sección sindical de Comisiones Obreras del Ayuntamiento de San Luca y ha sido miembro de la Unión Local de Comisiones Obreras. Colabora activamente con diversos colectivos de la localidad Aula Gelión La Borraja 15M María Verde entre otros. Es un gran apasionado de la fotografía de la naturaleza especialmente del mundo de las aves. El principal pensamiento de José Manuel Franco es lograr que San Luca salga de la situación de abandono que padecen desde hace décadas y apoyará cuantas acciones se organicen para mejorarla en todos sus aspectos principalmente en lo histórico cultural y natural. La entrega nuestra presidenta Perdonadme porque estoy un poquito nervioso pero voy a intentar leer el discurso que tengo preparado. Distinguido público amigas amigos compañeros familias ante todo muchas gracias por este nombramiento a toda la Junta Directiva de la Aula Gelión pero como le comenté a Ana y a Nieves considero que hay mucho pendiente por hacer en San Luca y este galardón es pronto para recogerlo pero no así estoy muy orgulloso. En mi opinión nuestra localidad ha tenido y tiene muy mala suerte con los distintos gobernantes que han ocupado el sillón del ayuntamiento en estos últimos 20 años porque han demostrado muy poco interés por defender y conservar el patrimonio histórico cultural y natural de San Luca de Barraneda. Menos mal que a las acciones defensoras de nuestro patrimonio como es la Aula Gelión ha estado ahí gobernara quien gobernara han mostrado su independencia junto a otros muchos colectivos sociales donde a pesar de contar con unos medios mínimos han seguido trabajando de forma altruista y desinteresada porque San Luca afortunadamente tiene mucha historia que dar quiera o no quiera los que nos gobiernan. Considero que es fundamental que existan asesoraciones que trabajen día a día para proteger y denunciar cuantas atentados se produzcan en contra de nuestro patrimonio histórico y natural y de no haber resistido muchos de los vestigios históricos y naturales que todavía perduran hubieran sido destruidos por la arrogancia e ignorancia de unos pocos que tan solo miran su bolsillo antes que mejorar la ciudad donde viven. No puedo dejar pasar tampoco a valorar el compromiso voluntario que a diario realizan muchos colectivos sociales y personas a título individual que a pesar de tener una minoría siempre crítica en muchos casos casadas con el poder por ser muy radicales en sus propuestas son muy innecesarios porque sin ellos a lo mejor muchos de las protestas estudios alegaciones informes de proyectos no se hubieran realizado y que conste que aunque tengamos ese camino lleno de obstáculos hay que seguir adelante no solo por tener nuestra conciencia tranquila y aportar algo a la sociedad sino para que las futuras generaciones disfruten del legado que le hemos intentado dejar. Soy optimista y creo que algún día nuestra labor será apreciada pero de momento estamos obligados a poner todos los sentidos y los usar porque todos los cibos de historia zanluqueña no desaparezcan. Sin más de nuevo quiero agradecer a la Junta Directiva de Aura Gerión por este nombramiento como socio de honor es todo un orgullo y también lo quiero compartir con todas las compañías de Ecología de la Nación especialmente a Fredo para que se recupere que hay que dar mucha caña a mis padres A continuación Nieves García Ortiz vicepresidente del Aula Gerión hará entrega de un recuerdo al presentador de esta noche don Manuel Romero Tallacico antes de terminar perdón antes de terminar la Junta Directiva en nombre de la Asociación Aula Gerión ha querido imponer este año sin anunciar otra insignia como socia de honor en este caso a Nieves García Ortiz por su excelente trabajo por su excelente trabajo desarrollado en el Aula Gerión tanto en su primera época como en estos últimos 12 años Nieves García es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla durante varios años trabajó en la Biblioteca Pública en el Municipal para pasar más tarde al archivo donde ha desarrollado su vida profesional hasta hoy como archivera municipal trabajadora incansable y persona de una enorme humanidad Nieves se ha distinguido por su desinteresada labor animosidad y entrega en todas las actividades organizadas por el Aula en defensa de la conservación de nuestro patrimonio histórico también queremos reseñar su empatía y colaboración con los investigadores que va más allá de lo que exige sus meras tareas profesionales así como su anegada custodia y rescate del patrimonio documental de Sanlúcar de Barraneda hoy queremos agradecerle todo ello con esta distinción Bueno, esto ha sido una encerrona y no tengo nada más que agradeceros a vosotros vuestra asistencia y vuestro trabajo también nada para finalizar el acto lo cerrará nuestra presidenta gracias señoras señores buenas tardes tras la entrega de los premios conducida en esta ocasión por nuestra socia Ana Sánchez Cano vamos a proceder a cerrar el acto en primer lugar en nombre de la gerión por supuesto agradecerles a todos vuestra asistencia a esta celebración y también dar nuestra sincera enhorabuena a todas las personas y entidades premiadas y de la mención honorífica de esta novena edición expresar nuestra gratitud por las tareas de conservación y restauración llevadas a cabo en cada uno de los bienes culturales calardonados este año gracias a todos por preservar estos importantes eslabones de nuestro legado cultural esperemos que todos ellos sirvan de ejemplo para la conservación del rico patrimonio histórico de nuestra ciudad asimismo expresar nuestro agradecimiento permanente a los dos socios de honor de este año gracias a Carmen y gracias a José Manuel Blanco por vuestra valiosa ayuda y apoyo constante a esta asociación y por vuestra colaboración en tareas de difusión del patrimonio histórico este detalle será un recuerdo al reconocimiento de vuestro trabajo por supuesto agradecer a Manuel Romero Talleyfigo el haber accedido a nuestra invitación de forma desinteresada pues a pesar de sus muchos compromisos ha accedido a estar con nosotros hoy y gracias por haber ofrecido una disertación tan irumita asimismo dar las gracias a las bodegas de Barbadillo por haberme accedido esta maravillosa bodega y su infraestructura para celebrar el acto trasladamos también nuestra gratitud a Rosario Pérez Barbadillo y Diego Sánchez Marque por su colaboración y como no nuestro más sincero agradecimiento un año más a Carmen Álvarez Marín por llevar a cabo de forma tan profesional la sonorización y grabación de este acto solo me queda decir que Aura Gerión seguirá luchando para conservar todos aquellos bienes culturales que nos legaron nuestros antepasados porque es un deber uno de los deberes principales de nuestra asociación y un deber y responsabilidad de todo ciudadano pero bueno ya es hora de brindar por los premiados de este año que son los verdaderos protagonistas mientras te gustamos un aperitivo aportado por los socios y socias de Aula Gerión muchas gracias por su atención y hasta el próximo año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!